Un culo también, nos accionamos pero no dijo a quién A mí no Mirá los escalones porque te vas a matar y me hicieron para la cámara No se va, me la salgo Está más hecha de mierda esta cámara, wow, chido Mañana vamos a la noche, va a ser el horario Esto ya dice, pull, pull, no con pull ¡El negro! ¡El buzo! ¡Ay, idiota, te vas a perder todo! ¿Dijeron que tienen los petardos? Sí Bueno, no tiré porque van a estar controlando la puerta y ellos vinieron a hablar los otros Sí, nos aburrón Igual, pero no hablan de adentro No, 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 afuera de eso está, la terminación del colegio Está, está, entonces esperamos un toque, nos vamos más lejos No, no, se va a ir para la bardo, boludo Está listo, listo Mañana, mañana, o sea, nos compramos vengalas Ah, buenísimo, buenísimo, lo dejo para mañana Y no la vamos a tirar nosotros, la va a tirar